¿Qué es el Consejo Federal de Defensa de los Usuarios Viales? ¿Qué es el momento en que el Estado retome el control y la soberanía sobre las rutas nacionales? El sistema de peaje que tiene prácticamente 30 años en nuestro país ha demostrado no sólo que es ineficiente, sino que además es altamente costoso para el usuario vial y que además afecta un derecho esencial que nuestra Constitución nos da, que es el derecho a transitar libremente. Por eso decimos que el sistema de peaje es ineficiente, costoso. Nosotros decimos que es una suerte de alcancía para los empresarios, porque no ha mejorado las condiciones de la ruta, no hemos evitado que se disminuyan los accidentes. Recuperar las rutas además tiene una importancia estratégica en lo económico, porque ya lo vimos el año pasado cuando el Gobierno Nacional autorizó un aumento de casi el 300%, que tuvo un impacto en el bolsillo del usuario vial, pero además en la economía. Porque ese impacto del aumento del peaje después se volcó además en el costo del transporte público, en el costo de los alimentos. Es decir, recuperar las rutas nacionales, el control del Estado, al cual nosotros queremos agregar otro elemento. Sería bueno que el Estado recupere el control, pero además que haya participación ciudadana. Hay muchas organizaciones a lo largo del país, acá en nuestra provincia, en la provincia corriente, en todos lados, que están trabajando en defensa del usuario vial. Sería bueno que haya, además, algún nivel de participación de la ciudadanía en ese manejo, que lo retome el Estado Nacional con participación ciudadana y que eso permita que se mejoren las condiciones de la ruta. Los últimos aumentos, por ejemplo, ni siquiera se cumplió con el deber de informar por qué aumentan los costos. Es decir, en todos los servicios se está establecido que debe haber audiencias públicas que informen el estudio, que den un estudio de costo y el impacto que va a tener y que se informe. Bueno, acá se aumentó graciosamente el año pasado y en algunas rutas a nivel nacional se está aumentando ahora todavía, sin que haya audiencias públicas, sin que haya control del Estado, sin que haya participación ciudadana. Eso es lo que nosotros creemos que hay que terminar. El 21 de abril vencen las concesiones, hay que dar de baja esas concesiones y el Estado tiene que retomar el control. Gracias.